Hola, soy Juan Frajuárez, soy actor y quiero contaros quién es para mí mi mujer estrella. Mi mujer estrella es mi abuela Isabel Justicia. Mi abuela nació en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Jaén, en Sierra Mágina, y muy pronto se quedó viuda, con cuatro hijas, y sin saber leer ni escribir, tuvo que venirse a la capital y sacar adelante a su familia. Era una persona muy bondadosa, increíblemente generosa y muy trabajadora también. Y todos esos valores nos los inculcó a nosotros, a su familia. Y siempre nos dijo que teníamos que dar lo poco que tuviésemos a los demás, que si queríamos recoger teníamos que sembrar y que no nos portásemos mal con nadie. Entonces para mí, para toda mi familia, para toda la gente que la conoció, siempre ha sido un referente y es esa, es mi abuela Isabel Justicia.